En el caso de los macronutrientes y la distribución que tenéis que hacer en general las mujeres, os he hablado de la importancia de tener una sensibilidad a la insulina correcta. Entonces, de esos macronutrientes, ¿cómo en general vamos a balancear o cómo vamos a jugar con la mujer? En el caso del hidrato de carbono, vamos a intentar que la ingesta principalmente venga del índice glucémico medio y el índice glucémico bajo. Dentro del índice glucémico medio tenemos las legumbres y todos los cereales integrales. Dentro del índice glucémico bajo tenemos las frutas, las verduras. Bueno, dentro del índice glucémico medio también estaría el boniato. Estos son alimentos que los días de entrenamiento, que vais a hacer un entrenamiento eficiente, que estéis en días de hipertrofia, que queréis construir masa muscular, los podéis incluir relativamente sin problema, incluso hasta la comida de después de entrenar, porque vuestras rutas anabólicas y vuestro músculo van a necesitar reponer de glucógeno. ¿Pero qué ocurre en los días donde no entrenéis? Ahí es donde tenemos que aprovechar una aceleración metabólica, donde tenemos que intentar que el páncreas no trabaje, y donde tenemos que intentar favorecer un aumento de la sensibilidad a la insulina. Entonces, los días donde no vayáis a entrenar o donde solo hagáis aeróbico, una alta intensidad, cambios de ritmo, donde vayáis a hacer ejercicios que os aceleren pulsaciones, pero no impliquen un trabajo muscular, la ingesta del hidrato de carbono, intentad que eso nos venga del índice glucémico bajo. Verduras, hortalizas, alguna fruta por la mañana, y ya está. Eso nos va a permitir que el organismo, con un mínimo trabajo que hagamos cardiovascular, no tenga de dónde tirar, no tenga mucho recurso de glucógeno, y tenga que empezar a activar todas las rutas quemagrasas. En cuanto a la proteína... En el caso de la mujer, nos tenemos que adelantar por algo menos de cantidad de proteína, todo depende. Evidentemente no es lo mismo una mujer que quiera generar una hipertrofia muscular o gaste mucho, que una mujer que solo se quiere mantener, incluso quiere afinar. Si ya estamos con mujeres que quieren entrenar en su día a día para mantenerse o solo para afinarse, nos iríamos, en realidad, con 0,6-0,8 gramos de proteína por kilo al día, el cuerpo está más que balanceado, y si la calidad de la proteína es buena, con unos índices de aminoácidos esenciales correctos, no hace falta más, la mujer no va a entrar en sarcopenia, no va a perder masa muscular y no va a tener ningún tipo de problema. Evidentemente, si queremos construir masa muscular, ya nos tenemos que ir a ramos de 1,2-1,5, incluso en determinados momentos a 2 gramos, aunque bueno, esos serían casos excepcionales. Importante que la mujer realice combinaciones de proteína, que no sea siempre solo pollo, que no sea solo pescado blanco, porque mira, si afino o no, al final necesitáis aminoácidos de todas las fuentes, y más la mujer. El hombre está más preparado para momentos de caquexia, para momentos donde tiene hambre, porque fisiológicamente, hormonalmente, está preparado para hacer ayunos mucho más largos, ancestralmente el hombre era cazador, y el organismo está adaptado para esos momentos. La mujer necesita una buena construcción de masa muscular, recordad que tenéis muy poca testosterona, entonces necesitamos dar al menos todos los cimientos de forma cubierta. No comáis solo una fuente proteica, carne blanca, o pescado blanco, o pescado azul, no, intentad que a lo largo de la semana, todos vuestros aminoácidos hayan venido incorporados de diferentes fuentes proteicas, entre ellos, las fuentes vegetales, como pueden ser los cereales, más legumbres en una misma comida. Realizar esto, siempre en uno de los días en los que vayáis a entrenar muscularmente, porque de esa forma vais a poder incluir a través de esa comida un 60, 70, 80% de hidrato de carbono y un 20, 25% de las calorías en forma de proteína, y de esta forma vamos a incluir los 22 aminoácidos esenciales que necesitáis para construir masa muscular, pero con muchos minerales. Recordad que vosotras necesitáis muchísimos minerales, muchísima fibra, para la retención de líquido contra la que muchas veces lucháis. Necesitáis mucho magnesio, necesitáis mucho calcio, necesitáis mucho potasio, y la combinación de cereales y legumbres os va a proporcionar. El hidrato que necesitáis para entrenar, la proteína para reponer el músculo y para construirlo, y todos los minerales que son necesarios para favorecer un entorno de drenaje y de eliminación de líquidos. ¿Vale? Por otra parte, ¿qué ocurre con la soja? ¿Sabéis que es una proteína de un alto valor biológico, más o menos? ¿La recomendamos? ¿No la recomendamos? Por desgracia, existe mucha soja transgénica que puede dar problemas. No es lo mismo también la genética y la capacidad que tienen los japoneses para exponerse a la soja, que en el mundo occidental, donde aún muchísimos genes, no han logrado adaptarse a la exposición a la soja. Existen muchísimas intolerancias alimenticias en gente que se expone a la soja, pero también tiene otros beneficios. La soja tiene fitoestrógenos, que son moléculas que simulan al estrógeno dentro del organismo de la mujer. La soja, salvo en raras ocasiones, no la suelo recomendar en el hombre, pero en determinadas ocasiones podemos darle a la mujer. Mujeres, por ejemplo, que tengan poco pecho, poca curva, mujeres que tengan el cabello muy seco, pues hay ocasiones donde una soja de herbolario, que sea biológica, dos o tres veces a la semana la podéis consumir. Y, por ejemplo, a partir de los 40, 40 y pocos años, donde el nivel de estrógenos cada vez es menor y quizá necesitamos reponer esas o simular esas hormonas femeninas de nuevo en el organismo, dos o tres veces a la semana podéis tomar soja o derivados, como el tofu, como el mijo, como el tempeh, que son derivados de la soja, o incluso un aislado de soja, que también os lo recomiendo, chicas, después de entrenar y lo podéis tomar, no siempre, porque al final probablemente os degeneraría fermentaciones, hinchazones, pero en momentos donde queráis realizar una hipertrofia muscular o una ganancia muscular, lo podéis incluir después de entrenar un aislado de soja. Al igual que también podéis realizar una ingesta de un aislado de proteína derivado de leche, ¿vale? Pero, en el caso de la mujer, también es importante que sepáis que la mucosa intestinal y la flora intestinal no están muy preparadas para la recepción constante y de forma continua de ese tipo de batidos. Entonces, yo lo suelo incluir solo en momentos muy específicos donde la mujer necesita construir uno o dos meses y luego recomiendo más la inclusión de o bien aminoácidos ramificados o bien aminoácidos esenciales en su forma libre, que sería para mí lo más recomendable de la mujer intra y post-entreno.